Ante los destapes de precandidatos a la gubernatura de Michoacán, el delegado del CEN del PRI en la entidad Melquiades Morales aseguró que no por mucho madrugar amanece más temprano y que además el que apresura se equivoca, por lo que el tricolor se tomará su tiempo. Eso no, todavía no. Adelante, víspera, se equivoca. No por mucho amanecer, amanece más temprano. Eso se lo diría el padre. A todos. Anunció que en los próximos días se dará a conocer el nombre de quien dirigirá al PRI michoacano durante el venidero proceso electoral. No he leído bien el estatuto. Se queda provisionalmente, pero una vez que le alcance el tiempo y después de cierto octubre ya no se puede hacer cambios, tendrá que dedicarse al proceso electoral. Melquiades Morales descartó una elección interna del PRI en Michoacán para designar al dirigente, ya que será el presidente nacional del Instituto Político quien designe a este y el secretario general. Definitivamente, dadas las condiciones en que está el país y sobre todo el Estado, no queremos que esto sea motivo para un desgarramiento aún más de las fuerzas políticas o un enrarecimiento mayor de la situación que vive el Estado. Ya tenemos muchos problemas. ¿Para qué le arrojamos combustible a la hora? El delegado del PRI Michoacán descartó la intromisión del comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, en la designación del candidato a la gubernatura del Estado y dijo que será el aspirante quien embone con las condiciones de desarrollo de la entidad. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.